¿Esa debuta hoy? No, al pie de acá de la grabación esta va a salir el número de contrataciones que pueden llamar y nos pueden contratar a los dos para hacer casamientos, despedidas, divorcio, cacheteo, filtreo, bueno, lo que venga. ¿No es cierto, mamá, Cora, abuela? Todos, todos, velorios también, porque viste que hay mucha gente de entierro. Ahora que tienen todas las fiestas de fin de año, no se lo pierdan. Gracias.